Febo ha logrado conquistar el corazón de la bella Esmeralda, que ahora es esposa de Gringuar. Y mientras tanto, Quasimodo cumple su pena, castigado en medio de la plaza en la que fue apresado. Desesperado, suplica pidiendo un poco de agua, y es Esmeralda la que se acerca para darle de beber. Un profundo sentimiento de amistad invade a la Zíngara, a la vez que Quasimodo queda completamente prendado de ella. Sí, la quiere, la ama con toda el alma, pero desgraciadamente no es él el único que la desea. Ve, la palabra se inventó para su piel, al mover su cuerpo matarás por él. Volar de un agua, que me hace estremecer, un gran infierno se abrirá a mis pies. Quien, en su vestido tiembla la sensualidad, de que me servirá rezar a no regar. Quien, de tirar la primera piedra, escapa, porque ese hombre no podrá vivir en paz. Oh, lúdico, oh, déjame por una vez, que ha caído el cabello de Esmeralda. Ve, en su bello cuerpo se encarnó, lo ve, para que a mi Dios yo nunca pueda ver. Ve, pues quien si no despierta en mí esta pasión, que bien podría consumar mi perdición. Con ella llega el pecado origina, por desearla voy a ser un crimina. Ve, pues ella que es la imagen del gran pecado, hoy portará la cruz de nuestros reventos. Con obredad, dejamos por una vez, abrir la puerta del jardín de Esmeralda. Ve, a pesar de su embrujo a flor de piel, la doncella no es carne de burde. Cuando se mueve, mueve mi imaginación, el arco iris de su pala es mi obsesión. Mi dulcinea deja que te sea infiel, antes de que te sea para siempre fiel. ¿Quién se atreverá a no mirar belleza igual, sin convertirse en una estatua de sal? Oh, flor de gris, yo no soy un hombre de fe, y tomaré la flor de amor de Esmeralda. En su vestido tiembla la sensualidad, de que me servirá estar al completar. ¿Quién quiere retirar la primera tierra, escapar? ¿Por qué ese hombre no podrá vivir en paz? Por un cifero déjame por una vez, que acaricie el cabello de Esmeralda. 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 No odiarme, no sé, Ave María, guárdame siempre de los locos que no creen en nada y rigen esta tierra. Ave María, vendrán de todo el mundo extranjeros. Ave María, oye mi ruego, haz que todos seamos hermanos. Si estás sin barrera. Ave María, vélame por la noche y el día. Ave María, te lo suplico, el amor, mi amor y mi vida. Ave María, vélame por la noche y el día. Ave María, vélame por la noche y el día. Ave María, vélame por la noche y el día. Los demás te quieren. Ave María, vélame por la noche y el día. Ave María, vélame por la noche y el día. Ave María, vélame por la noche y el día. Me vas a destruir, me vas a destruir, me vas a destruir. Mi pecar, mi obsesión, deseo que me atormenten, que me convierten en bufón, que me aniquila y apiestan. No vendes más que ilusión. Te quiero odiar y quererte, bajo tu anagua y paldo, bailan la vida y la muerte. Me vas a destruir, me vas a destruir. Te voy a maldecir hasta el fin de mi vida. Me vas a destruir, me vas a destruir. Lo pude predecir desde aquella vez la primera vez. Me vas a destruir, me vas a destruir. Yo me sentí a invernar y he vuelto a reverdecer. Yo me creía de hierro en el quemar del placer. No quiero que me consuma el mirar de una gitana. Pese a tener más misterio, más que la luz de la luna. Me vas a destruir, me vas a destruir. Te voy a maldecir hasta el fin de mi vida. Me vas a destruir, me vas a destruir. Lo pude predecir desde aquella vez la primera vez. Me vas a destruir, me vas a destruir. Me vas a destruir, me vas a destruir. Me vas a destruir, me vas a destruir. Me vas a destruir